El bebé chillón. Ahí apareció, o sea, y... Ese bebé chillón salió hasta en Le Monde. Salió en Le Monde, salió en un periódico chino, salió en varios periódicos internacionales. Y supongo que quienes lo llevaron, el pueblo que lo llevó, lo que quería, era que se viera muy claro cómo este bebé chillón en pañales no tolera que le llenen lo que él creía que era su patio, el patio de su palacio. Por eso creo que se ve tan bonito ahí llorando y pues así quedó, ¿no? Al día siguiente, pues la marea rosa lo dejó muy mal. Estación de fuerza y de convicción que dio la marea rosa el domingo. Por eso yo digo que el debate se ganó en la mañana. Sí, a ver. O sea, Sánchez llegó con el debate ganado. Es bien interesante lo que pasó en ese ratito, porque en otras marchas habíamos ido a defender al INE, luego a la Suprema Corte, y había hasta como un poco esta idea de que no vengan los partidos, que no traigan banderitas, que no traigan nada. Esta vez la convivencia fue espectacular. Sí, perfecto. Grupos de militantes con banderas, con playeras, con gorras, repartiendo cosas, ciudadanos con cosas rosas, gorras, playeras y demás, todos conviviendo, y todos íbamos a respaldar directamente una candidatura a la presidencia. Es decir, ya no era esta idea de vamos a defender, sí, vamos a defender a la república, porque esa es la candidata que va a defender a la república. Y los dos discursos fueron espectaculares. El discurso de Tawada y el discurso de Xochitl me parecieron espectaculares. Y la emoción que se sentía la gente coreando el vida, verdad y libertad. La gente coreando cuando Xochitl dijo, no venimos para servirnos, venimos para servir, no venimos para tomar, venimos para dar. Ese contraste cuando dice, es muy importante hacer una pausa para que todos tengamos claro para qué queremos ganar. Ahí marca toda la diferencia de los dos discursos. No, fue un mensaje de mucha profundidad, de mucha profundidad, pero aparte fue un mensaje que nos hizo click a todos. O sea, siento y veíamos los rostros de la gente, o sea, siento que nos estábamos hablando en nuestro lenguaje, no nada más de la María Rosa, en verdad, o sea, yo creo que estos valores, vida, verdad y libertad, que desde que Xochitl los mencionó en el cierre de su precampaña, a mí me hicieron todo el click del mundo porque efectivamente, los mexicanos, a causa de un presidente que todos los días miente, hemos perdido el valor de la verdad. Nos estamos acostumbrando a que nos mientan. No es posible que todos los días el presidente salga a decirnos que ahora sí va a ser Dinamarca, el sistema de salud va a ser como el de Dinamarca. O sea, la mentira permanente y constante, la negación de la realidad de los hechos, nos ha hecho perder el valor de la verdad y el valor de la vida con más de 185 mil muertos, y el valor de la libertad, que ahí mismo chocamos con quienes querían limitar nuestra libertad. Así es que nos hace click a todos, pero ese mensaje de Xochitl en el Zócalo fue maravilloso. Es importantísimo, precioso. Mira, son las tres cosas. El lenguaje, el mensaje de Xochitl es contra la muerte, contra el sexenio y la muerte, vida. ¿Sí? Contra las mentiras, verdad. Verdad. Y contra el autoritarismo, libertad. Es justamente lo que estamos buscando. Vida, verdad y libertad. Eso es lo que cualquier ser humano necesita, lo básico para seguir adelante. Le puso a todos los que estamos ahí, nos puso las dos sopas que están en juego. Exactamente. Todo el tiempo. Contra los que nos quieren dividir, la unión. Contra los que se sirven del poder, nosotros venimos a servir. Contra los que quieren abusar del poder para beneficio propio, nosotros queremos ponerlo a disposición de las causas más necesitadas. Y en la noche, en la noche, Claudia Sheinbaum vuelve a hablar de fraude. Déjame, antes de pasar al debate, déjame pedirles aquí a la producción, porque mandé un videíto. Ah, bueno. Mandé un videíto de algo que hizo el pueblo. No, pero déjame decirte que justo, le estaba platicando a Max, que justo antes de que subiera Xochitl, porque yo no la vi. Ella se adelantó y se subió directamente. Yo no la vi hasta que la tenía yo al lado cuando se subió el templete. Entonces, justo en ese momento voy a decir, ¿y tuvimos las suficientes pelotas para llegar al Zócalo? Y sí, habían unas pelotas que estaban dando... Es el de los inflables. Es el video de los inflables. Venga, a ver. Ese no es, ese no es. Ese lo ponemos al final. Es ese mer. A ver, venga. El pueblo, el pueblo, ¿quién sabe quién? Llevó algo muy divertido al Zócalo. Venga. John. El bebé chillón. Ahí apareció... Ese bebé chillón salió hasta en Le Monde. Salió en Le Monde. Salió en un periódico chino, salió en varios periódicos internacionales. Y supongo que quienes lo llevaron, el pueblo que lo llevó, lo que quería, era que se viera muy claro cómo este bebé chillón en pañales no tolera que le llenen lo que él creía que era su patio, el patio de su palacio. Por eso creo que se ve tan bonito ahí llorando. Y pues así quedó, ¿no? Al día siguiente, pues la marea rosa lo dejó muy mal, ¿no? Este... Y había unas pelotas que se estaban buenas. También había unas pelotas. También había otro globo con el presidente haciendo coraje. Y había un dirigible también. Y un dirigible que colgaba una manta muy bonita que decía, no olvides, no olvides la línea 12, no olvides el desabasto de medicinas, no olvides los homicidios del sexenio, no olvides a las desaparecidas, no olvides, porque creo que una de las cosas más importantes de este 2 de junio es que el voto sea un voto de memoria, un voto de acordarnos de todas las tragedias de este sexenio. No podemos olvidar y tenemos que ir a votar. Sí, y junto con estas iniciativas, como las que vimos ahí de Dos Sopas, hubo muchas otras, ¿eh? Sí. Muchos grupos de ciudadanos que echaron a andar sus propuestas y sus activaciones. Las banderas monumentales. O sea, llevaron, hubo muchas expresiones ciudadanas diversas, ¿no? Que valen mucho la pena. Carteles de todo tipo. Carteles de todo tipo y que es el momento para sacarlos, para exhibirlos, para hacer uso de eso. Pero, algo muy importante que vale la pena mencionar aquí es, eso sucedió en el Zócal de la Ciudad de México, que son las grandes fotos, que era el gran reto y demás. Pero, a ver, 101 ciudades más salieron y la verdad es que las movilizaciones en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Jalapa, Puerto Veracruz, Morelia, un saludo a mis paisanos morelianos, como siempre, ya lo saben, fueron imágenes que no doy crédito la capacidad que tiene la Marea Rosa para articularse en diferentes puntos del país y fuera de nuestras fronteras, porque acuérdense que también fueron los ciudadanos de la Marea Rosa fuera de las embajadas, en el caso de Madrid, creo que estuvieron ahí en... En Barcelona también. También en Barcelona, pero en París, pero en Ámsterdam, pero en Berlín, en Londres, Washington, Dallas, Houston, Los Ángeles, mexicanos en todos lados expresándose y en nuestro país. Ojalá tengan chance de ver en el timeline de Unidos, redes unidos, en Twitter, todas las fotografías que hemos compartido y un saludo a toda la Marea Rosa de todo el país que salió el domingo 19, también a unirse a lo que estaba sucediendo en el Zócalo con muchísima convicción, también heroicamente a ver en Monterrey a más de 40 grados reunidos, Veracruz, Mérida, en serio, imágenes maravillosas, León, Aguascalientes. Hubo una muy bonita en Acapulco, en lanchas, con banderas y demás, que me mandó Ramiro Solorio. Muchas expresiones por todo el país, o sea, la Marea Rosa no nada más está en el Zócalo, está a lo largo y ancho del país y es esa Marea Rosa la que va a inundar las urnas. Y creo que fuiste tú el que puso el tuito hoy, el de reto a Claudia Sheinbaum a intentar hacer algo similar sin pagarle miles de millones a las personas que acudirían. O sea, estos que se sienten los dueños de, como decías al principio, los dueños de la calle, los dueños de la manifestación, los dueños de la movilización, hay que retarlos a que intenten llevar un millón de personas al Zócalo y a cien ciudades el mismo día para apoyar a su candidato. A la misma hora y libres. Exactamente. Libres, ¿no? El Zócalo nosotros no lo pudimos tener el 26 porque en estricta teoría ya lo había pedido Claudia y la idea era que después de nosotros siempre han reaccionado de alguna manera pero el 26 se les complica porque el 26 es el cierre de campaña en todos los estados. Entonces, ¿qué haces? Acarreas a toda la gente como ellos acostumbran de traerlos a la Ciudad de México y dejas vacío ya que implica también mucha lana o lo haces el 29. El 29, para desgracia de muchos chilangos, miércoles en la tarde van a colapsar la ciudad van a colapsar. Camiones de todo el país. Otra encuesta, ¿ustedes creen que va a haber contingencia el miércoles? ¿A que no? Bueno, este, no lo iban a hacer el 26 por esa razón pero vamos a ver el megacarreo y seguramente vendrán todas esas denuncias de la gente del gobierno de la ciudad que trabaja, los burócratas de la ciudad que van a ser obligados a venir a rendirle culto. Miren, las cosas que están haciendo en lugar de beneficiar les terminan por perjudicar. Tratar de negarnos el zócalo, aventarnos una contingencia, este, denostar todo el tiempo este movimiento, tratar de minimizarlo, tratar de decir que ya fuera más casas de las y las chingadas, todas esas pendejadas que repiten este sistema. Que no usemos el rosa. Que no usemos el rosa. Que no usemos el rosa. Eso es una maravilla. A ver, le debemos a Tadey varios miles de ciudadanos que se fueron, y de memes. Gracias, presidenta. Y de un uso del rosa, bueno, por todos lados. A ver, pero creo que es interesante eso porque acaba la marcha, nos vamos todos tranquilos, el zócalo queda limpio. Impecable. Los ciudadanos nos vamos felices y empiezas a ver las redes y te vuela la cabeza de ver lo que pasó en todas las ciudades. Impresionante. Pero también te vuela la cabeza de ver a la secta tratando de negar lo obvio, ¿no? Y ponían fotos como de las ocho de la mañana para decir que no llenamos y ponían... Ya son patéticos. Son patéticos. La propia secretaria de gobernación pone una foto como de las ocho y cuarto de la mañana diciendo, bueno, ya están y están en paz. Pudieron convivir. Pudieron convivir en paz. Es patético ya la negación de la realidad de la secta. Yo sí creo que les espantó ver esto. No, a ver, ellos ya sabían del crecimiento de la María Rosa porque desde el día número uno que salimos fue impresionante. Y aquí quiero irme un poquito hacia atrás al 13 de noviembre del 2022 porque salimos a defender al INE, al Instituto Nacional Electoral para tenerlo en esta elección. O sea, todo va de la mano. O sea, esta historia es para desembocar el 2 de junio. Salimos a defender al INE para tener un instituto que nos diera confianza, que nos dimos los mexicanos durante décadas, que lo fuimos mejorando, perfeccionando, que le falta mucho por mejorar, pero que no queríamos que nos destruyeran justamente para que el 2 de junio pudiéramos votar con ese instituto en el que confiamos los mexicanos, no con uno nuevo, no con un instituto donde los consejeros son electos por voto popular, no con un instituto que esté vinculado al gobierno, no, así como nos lo hemos dado los mexicanos, justamente para votar el 2 de junio. Entonces, todo lo que hemos trabajado en la María Rosa, que somos todos, somos millones, la María Rosa somos millones, no es propiedad de nadie, somos todos los que hemos salido a defender la democracia en nuestro país, el resultado y la prueba máxima y donde más tenemos que activarnos es el 2 de junio, o sea, estamos ya a pocos días y creo, como lo mencionó Guadalupe Acosta ahí en el Zócalo y lo hemos dicho en varias ocasiones, estos días se los tenemos que dedicar a México, estos últimos días previos a la elección del 2 de junio, dedíquenselos a su país para invitar, convocar, convencer y asegurarse de que todos los que nos rodean salgan a votar el 2 de junio porque esa es la finalidad que perseguimos desde el principio. Hicieron una apuesta la secta un par de semanas antes, el tratar de avergonzar a la gente con esta idea de son prianistas, son parte del partido, ya se revelaron que te dé vergüenza apoyar al PRI, al PAN y al PRD, o sea, hicieron esta apuesta de decirle a la gente qué pena que te hicieron pensar que eras ciudadano rosa y que ahora tienes que ir a apoyar a los partidos, con esta cabecita limitada que tienen, pensando en que la gente va a decir si tienen razón los de la secta, mejor no vamos porque no vaya a ser que me liguen con el PRI, el PAN y el PRD y madres que les llenan con más de un millón de personas. Lo que queremos es tener una opción en la boleta. ¿Qué les queda? O sea, ya intentaron manchar la historia de Xochitl Galvez, ya intentaron golpear a sus hijos, ya intentaron avergonzarnos con la idea de los partidos y tú y Alito y Marco y el PRI y el PAN y el PRD, ya intentaron todo y ahí está la gente, ahí está llenando, o sea, ¿qué les queda? Dicen, es que ustedes son el PRIAN el que hace los foros electorales y es que... ¡Gracias! TV